Contamos hoy con la presencia en este plató de salud al día del doctor Rogelio Garrido, que es jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Valme. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Roberto. Cada vez hay casos de cáncer de mamá a edades más tempranas. Lo digo por su experiencia. Sí, eso es tremendo, sí, sí, eso es verdad. Hay que bajar el screening, hay que bajarlo un poquito, por lo menos a los 45 años. Yo sé que el programa lo está ya contemplando, ¿no? Porque, efectivamente, y probablemente, ahí sí que no sabría yo, me imagino que está relacionado todo con lo mismo, ¿no? Pero que, porque, fíjate, cáncer genético de mamá es muy poco, ¿no? Superará, en genealogía de primer grado, de segundo grado, a lo mejor el 8%. Ah, ¿solo un 8%? Genético, hereditario, no, supera el 10%. Se quiere decir que el 90% es... El 90% lo podemos solucionar. Hombre, en gente joven tiene un componente genético más importante. Siempre que hay un cáncer de dolor, un cáncer de mamá por los 30 años, por debajo, hay que pensar que tenga un componente genético, pero un cáncer de mamá por encima de los 40... Si le parece, como es una dolencia, que además usted tiene especial interés en intentar prevenir, y sé que es su especialidad desde hace años, ¿le importaría comentar por lo menos 4 o 5 consejos a las telespectadoras que nos están viendo? Lo digo porque en el 99% de los casos es de mujeres, hay un 1% que es de hombres y entonces podíamos desecharlo. ¿Qué deben de hacer la autoexploración mamaria? ¿Qué deben notarse para ir al ginecólogo o a su médico? Este es el momento de contarlo. Salud al día es salud preventiva. Lo primero que tiene que hacerse es una mamografía para hacer un diagnóstico precoce en algún momento de su vida. Quiere decir que si hoy el cáncer de mamá tiene una historia natural larga, la gente no crea que el cáncer aparece la noche de la mañana. Quiere decir, desde que una célula muta y empieza a transformarse hasta que se expresa clínicamente en forma de bulto, pueden pasar 8 años, 9 años. Entonces, hay tres estadios claramente definidos en oncología en general. Uno es cuando el tumor está creciendo, el paciente no se nota nada y la ciencia médica, por decirlo de alguna manera, no tiene modo alguno de determinar que eso está creciendo. Hay un segundo estadio que es cuando el paciente no se nota nada, es asintomático completamente, pero tenemos técnicas diagnósticas que nos pueden poner de manifiesto ese tumor. Hay una tercera etapa, que es cuando se expresa clínicamente el tumor, en que entonces la persona se nota y va al médico, que generalmente hemos llegado tarde, por lo menos lo que se refiere a la mama. Luego de nosotros tenemos que incidir en ese segundo estadio, que es cuando el paciente no se nota nada, pero tenemos los métodos. Y refiriéndonos al cáncer de mamá, mientras no cambian las cánceres, hoy por hoy es la mamografía. Que también, bueno, los radiólogos que han pasado por aquí, han hablado de mamografía digital, de alta resolución. Vamos a hacer mamografía. Ese sería el primer consejo. A partir de los 40, la mujer tiene que tener una mamografía. Una al menos, para saber que... Porque si esa mamografía es rigurosamente normal, bueno, no es que le garantice nada, pero ya sabemos que ahí hay unos años... Y hay que saber cuándo hacerse esa mamografía, ¿verdad, profesor? Porque, ojo, que en el caso de las mujeres, con la regla, pueden dar una imagen, claro. Quiero decir que no solamente es hacerse la mamografía, sino saber hacerse la mamografía en el momento adecuado. Bueno, porque la mama es un órgano muy hormonodependiente, que se activa muchísimo con las hormonas. De hecho, hay un ciclo mamario. Correcto. Se hace turgente previo a la regla, se relaja, se hace más flácida después de la regla. El momento de explorar una mama y el momento de hacer cualquier exploración de la mama, son los primeros días después de la regla. Para todo. Autoexploración, radiografía, exploración médica, es más fácil, está más asequible. ¿Y la autoexploración mamaria la ha recomendado usted en este programa? El primer consejo de la mamografía, porque yo creo que es lo más evidente, ¿no? En la década de los 40, la mujer tiene que hacer una mamografía. O sea, primero, una mamografía. La autoexploración es un tema muy controvertido. Es muy controvertido. Había gente que ha dicho que eso no sirve para nada. Hay estudios estadísticos que no demuestran que se consiga mayor resultado en cuanto a supervivencia o diagnóstico. Y es por lo que te acabo de explicar, porque en la autoexploración, cuando se toca el bulto, estamos ya en la tercera fase, cuando ya tendría... Pero a mí no me parece mal, a pesar de todo, porque si la mujer se toca un... Si no se toca, pues el bulto que hoy tiene un centímetro o dos centímetros lo toca, pues dentro de un año puede tener cuatro. Y entonces se lo toca, pero ya porque... Luego, a mí, como es una cosa muy barata, cero euros... Gratis. Gratis. Y es algo que es un buen hábito, yo sí lo recomiendo. Aunque los grandes números ya no hayan demostrado que... Bueno, es que a veces esto de la estadística y... De todas formas, aquí el tamaño sí importa. Hombre, mucho. No es lo mismo. No, no, claro. Un tumor pequeño y usted es un especialista. Un tumor por debajo de dos centímetros no es lo mismo. Y además cambia el grado y cambia el pronóstico. Muchas gracias, como siempre, profesor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a vosotros, porque creo que tenéis un programa estupendo. Y encantado de colaborar, ya sea que estoy a vuestra disposición cada vez que queráis.